Nada, sí, gracias a Dios, siempre trabajo para hacer goles, que es lo más importante y es lo que me falta, así que, nada, gracias a Dios, lo estoy haciendo, así que espero seguir metiéndolo, nada más. ¿Eres consciente que siempre hacías todo, te faltaba la culminación, y la culminación la has encontrado en Wannukoglio y acá en Matute? Sí, yo sí sé, sé que juego muy bien los partidos, sé que puedo llegar al área y me falta un poco para poder combinar las jugadas, pero bueno, como te digo, hoy día hay en Wannukoglio, así que espero seguir metiéndolo, nada más, como siempre. ¿Cómo se toma ese resultado? Ya están a dos puntos de zona de Sudamericana, que es la U tiene 42 y ustedes tienen 40. Es lo más importante, ¿no? Pero ahorita estamos pensando más en la baja, que es lo más importante, así que si ganamos los partidos y si sale la Sudamericana, pues hay que afrontarlo, ¿no? Gracias. Toco vas a las figuras de la cancha, compañeros. Bien, aquí en Boyz ya.